Bienvenidos al canal, meto este nuevo modelo de Dragon City, por fin chicos Después de tantos años, no, después de tantos meses de volver a instalarme otra vez a Dragon City Y ahora a jugar nuevos, hacer nuevos videos, nuevas cosas, hacer algo pendiente durante toda mi vida Ahora si, estamos listos chicos, sin nada más que decir, empecemos con este nuevo video tío Ahora si, estoy empilado, tengo 98 gemas, no voy a recabar gemas ahora si porque voy a hacer un montón de cosas Que se yo tío, se preguntaron porque es tan tabuyo acá, tanto que estamos hablando, espero que estoy en otras cosas, estoy en otras cositas Nada más tiempo, sin más que decir gracias, muchísimas gracias Y espero que me apoye bastante en mi canal, en mi nuevo canal, que estoy Con este video voy a subir al canal nuevo, y espero que me apoyen bastante, y gracias chicos Muchísimas gracias, y espero que me agraden, que me ayuden Me encantaría de todo corazón que me apoyes bastante todos vosotros Y nada chicos, sean sinceros Creo que me apoyen bastante en mi canal, y gracias chicos por todo Podreza Por favor Podreza Podreza Paso спорт